Te agradezco por lo que nos das, haces esta casa, un hogar... Llegó Navidad, vamos a cantar, que ha nacido en Belén, el niño maldés. Llegó Navidad, deseos de paz, de amor y amistad, que hagan realidad. Siguiendo la estrella, un sueño cumplir. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Siguiendo la estrella, un sueño cumplir. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Llegamos al portal, a ver al niño Dios. Que entrego mi alma, con mucha ilusión. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Siguiendo la estrella, un sueño cumplir. Llegar a tu lado, nos das de feliz. Siguiendo la estrella, un sueño cumplir de. Fue de su reviewedamento. Amplificaciones... ¡Qué chiquito entre paja! ¡Ay, de chiquirri! ¡Chiquirriquitín! ¡Qué rito! ¡Qué rito de alma! Entre un ve y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pese Lo han recogido ¡Ay, de chiquirri! ¡Chiquirriquitín! ¡Metidito entre paja! ¡Ay, de chiquirri! ¡Chiquirriquitín! ¡Qué rito! ¡Qué rito del alma! Por debajo del arco Del portalito Se descubre a María Chiquiquiquito mío Mírame con los ojos Que yo te miro ¡Ay, de chiquirri! ¡Chiquirriquitín! ¡Me diviso entre paja! ¡Ay, de chiquirri! ¡Chiquirriquitín! ¡Qué rito! ¡Qué rito del alma! ¡Qué rito del alma! ¡Qué rito del alma! ¡Qué rito del alma! Toda la ciudad nos rodea la felicidad, es momento para celebrar, ha llegado al fin la Navidad. Prende esa magia de tu corazón, ilumina con tu amor a tu alrededor, no hay invierno que resista tu calor, tu corazón. Ilumina tu Navidad. ¡Gracias! Prende esa magia de tu corazón, ilumina con tu amor a tu alrededor, no hay invierno que resista tu calor. Un corazón, ilumina tu Navidad. Ilumina tu Navidad. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora con el fallo del jurado, vamos a describir… Vamos a describir los actos del Jeff Conte del Sexto Concurso de Villancicos e escolares de este año 2016. Siendo las 18 o 20 horas, desde el día 16 de diciembre de 2016 en la ciudad de Chiclana de la Frontera, se reúnen los señores que forman parte del jurado, Secretaria Mercedes Robles de ahí, y los vocales Manuel Forero Piñán y José Fernández Vera, una vez actuados todos los participantes inscritos en el concurso según establece las bases del concurso que el jurado tiene que otorgar los siguientes premios. Accesis de 100 euros de la modalidad de colegios de primaria para el colegio Niño Jesús. Quiero, por favor, ser una presionante para recoger... En este caso de mi premio... Bueno, y ahí está un tío, y en este caso de mi premio 6, pues ahí tenemos colegio Niño Jesús. Con esta misma presión que recibe el asesco de 100 euros. Y vamos con el resto de premios, en este caso, categoría de alumnos de cuarto a sexto de primaria. Segundo premio, en este caso que recibe 100 euros, corresponde a... Colegio Santi Petri. Quiero tener apuntes como nadie. Ustedes representantes, por favor, participen en el programa... Suba el escenario para recoger... Su hijo. Seguimos en esta categoría de alumnos de guardia sexto de primaria y toca dar el primer premio que recibe en esta ocasión 200 euros corresponde al colegio Federico García Baiga Fue el primer premio, por favor alguno de sus profesores para que se acompañe en la conferencia La felicidad del grupo de golas de fe que se acompañe en la conferencia para que se acompañe en la conferencia para que se acompañe en la conferencia que se acompañe en la conferencia de primaria Perdón, esto es un abrazo para los niños Sí, señor ¿Como tiene más tem연? Aquí vengan todos de la conferencia ¡Vamos! ¡Vamos!